PEPITO Esta es la historia de un chamaquito, se llama José, le dice Pepito, que por el barrio ha pegado un pasito, todos lo llaman el baile de Pepito, mueve los brazos como un abanico, mueve los pies pisando bonito, no te des pena si estas comiquito, repite conmigo el baile de Pepito. Ya no quiere ir a la escuela, ha contagiado hasta su abuela, que por seguir el ritmo se ha partido una cara, ya no baila ni que ya en Osura se tira un pasito, y a Farruko y Malumo en Youtube, aprendiéndose el corito. Pepito, 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 dale Pepito, 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 dale Pepito. Hasta en Colombia se ha vuelto famoso mi gente, el baile de Pepito, en Puerto Rico la disco se pone caliente, con el baile Pepito. Italianas y cubanas como se divierten, con el baile Pepito, ja, ja, con el baile Pepito, ja, ja, con el baile Pepito. Como es un ritmo bien sencillo, la gente tira su pasillo, quiere divertirte, aprende teletribillo, ya no baila ni que ya en Osura se tira un pasito, y a Farruko y Malumo en Youtube, aprendiéndose el corito. Pepito, 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 dale Pepito. Pepito, 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 dale Pepito. Bueno mi gente, el baile de Pepito se ha hecho famoso en todo el mundo, China, Japón, Colombia, Venezuela, Perú, Francia, Italia, España, México, República Dominicana, Cuba, Brasil, y se baila más o menos así. Mueve los brazos como un abanico, mueve los pies pisando bonito, no te des pena si estás con Miquito, repite conmigo el baile de Pepito. Mueve los brazos como un abanico, mueve los pies pisando bonito, no te des pena si estás con Miquito, repite conmigo el baile de Pepito. Pepito, 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 dale Pepito. Pepito, 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 dale Pepito. ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto!